Muy buenas a todos, aquí estamos en un directo de MontySpot, aquí estoy por fin con mi skin, es una skin que he modificado un poco, pero tampoco gran cosa, no os creáis, cogí una que había que me gustó y la cambié un poquito, de hecho he puesto la M de MontySpot detrás, y aquí estamos en un nuevo directo, vamos a hacer un par de cositas, la máquina está, básicamente si veis aquí he puesto esto, la base creation factory a trabajar, y obtienes pues como veis un montonazo de gravilla, ¿de gravilla para qué quiere gravilla? Pues muy bien, la metemos aquí en el cerazo este y esto se pone a tamizarla y va sacando todo esto, polvo de hueso, pero necesitaremos, necesitaremos mucho polvo de hueso, ganahorias, arena, que la arena también la vamos a necesitar, veis aquí el totalizador, veis, estas plantas fósiles, ahora veis dónde las vamos a meter, no quiero que lo explique en el redireto, pero yo no lo voy a meter todavía, veis aquí hay más planta fósil, y podemos meter otra más, porque aquí habría un montonazo, aquí lo dejas, aquí lo tienes, veis, se lo ponen en marcha, siguen tamizando, veis, y sacando cosillas interesantes, ¿no? Venga, vamos a, ¿dónde va esto? Ahí está aquí, ahí está, esto va obteniendo, y el objetivo de esto es obtener tinta verde, porque ahora mismo no tenemos cactus, ¿no? No hay cactus, y vamos a hacer un poco de cristal, y con las semillas estas putrefactas, ¿hay alguna? Bueno, el cuero lo dejo aquí, muy bien, la carne, la dejamos por aquí, esto no, esto lo quiero, la carne por aquí, este poquito de madera, yo lo voy a poner aquí ahora mismo, no necesitamos tanta, tenemos un poquito de espacio libre, este fósil descrito se queda aquí, había aquí esto, oh mira, tinte verde, tinte verde de esto, necesitamos más para hacer las máquinas estas, esto, acumulamos, y que me ha dado una de estas que van aquí, ya ordenaremos un poquito mejor los cajones, pero bueno, tenemos algo de orden, pero no es, no es muy bueno, vamos directos a estos corralitos, sí, aquí el fluido es insoportable, todos son puestas, ya que, eh, vamos a bajar un poco que tiene volumen, ¿verdad? Madre mía, esto es terrible, la vaca es que tiene que pillar, si, a lo mejor tengo, a ver, si vienen aquí los de Pamba, me echan perros, ¿no? tenemos como demasiadas vacas juntas en el mismo lugar, aquí tenemos unas vaquitas, las mataremos para tener experiencia, y comida, y aquí tenemos unas hojitas, y aquí esta vaquita, pues, de tantas que hay, alguna acaba afuera, ¿no? es bastante evidente, las 10 y 10, nada podemos dormir, bueno, está probando esto, y tenemos que hacer un huertecito de rustic, con lo cual mi idea es, pues, coger y hacerlo a lo bestia, entonces, con esto, lo, esto que va a solucionar, veis, esto, nada, la podemos dejar a contar esta base, veis, fácil... ¿porque haces esto? laza va a solucionar esta tierra por una tierra más productiva, y dejaremos la filial sin tocar, aquí había un lago que tape, probablemente lo que estáis viendo es ese lago que ya no existe, venga pues esto, esto, aquí otro de margen, antorchitas, antorchamos, antorchamos aquí, antorchamos aquí, y otra, no quiero que me hinchen los zombies, yo creo que es mejor dormir, porque las máquinas que hemos puesto no comen energía y hay un poquito de hierro que se está haciendo, un poquito mucho, hay que decir, uy, que faena esto, no, no pasa nada, rellenamos, cruceamos, rellenamos, y otro, y otro, hasta esto está limpio, y ahora vamos a usar una tierra especial, digamos que esto es del mod rustic, lo que vamos a llamar rustic, rustic, rustic base, de todas estas semillas son de rustic, sobre todo lo que queremos es esto, las Wilburys, las Wilburys nos ayudarán a tener un montonazo de colorante rojo, como hacemos esto de aquí, es el suelo fértil para el rustic, se trataría de mezclar tierra con polvo de hueso, os acordáis que hemos obtenido muchísimo, pues menos mal, porque la tierra fértil que necesita rustic se obtiene de ahí, sin eso, no vamos a sembrar nada, no vamos a hacer nada, o sea que vamos a coger el suelo fértil, y vamos a atarlo a tope, a tope no sé lo que decir, creo que tengo un poquitín de la, y es raro, supongo que no tengo la pérdida, así que cuesta el bucel esto, eh, me he cargado uno de más, no, no, este no, no queda este, oh sí, sí, aquí pondremos las, las otras, las que pinchan, las ponemos aquí y no se transforma, puedo cruzarlo saltando, mirad, mirad qué bonito, mirad esto, no se transforma en nada, hoy pero esto no me gusta, 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 fuera! Ahí se queda, es que no puedo verlo así, desaparejado, eh, vamos a poner tierra normal que le crezca la hierba, y, y listo, hola, fuera! Así sí, así sí puedo verlo. Venga, pues aquí plantaríamos las primeras plantas. Venga, las berries, que son las que más me interesan, las más importantes. Vamos a ponerlas... ¿Hay que ponerlas aquí o...? No, me la quiero comer. Las plantas sí que me la quiero comer. Venga. Qué ruido que me tenés esas, en serio. Esto es del rustic, ¿no? Esto se puede plantar. Dime que se pueden plantarlas. No, hay que sacar las semillas de alguna manera. Bueno, da igual. Vamos a poner esta. Es un pequeñito, ¿no? La cola de caballos esto. Las olivas van encima de estas vallas, creo yo. Esto me está dando agua. Ya veremos esa. Esta, que no sé si al final tendrá utilidad o no, porque me gustaría ver si se puede hacer algún tinte con ella, porque un tinto morado estaría súper, súper bien. Semillas de tomate. Esto es lo que me parece a mí. Esto hay que hacerle algo. Las semillas de tomate son especiales. El chilique, esto para correr más rápido, mola. Vale. Estos me dan error. Qué bien. Y la camomila, el rustic también. A ver, camomila. Ah, pues mira. La camomila se deja, aunque aquí. Esto lo reservo. Aquí. 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 Está la camomila sembrada, ¿no? Pues nos quedan este par a sembrar. Ah, pues mira. 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 Aquí se ha sembrado. Vale. Pues vamos a poner un palito. Y vamos a poner la oliva. Esto es oliva. No es uva. Es oliva. Vale. Pues probablemente necesito un palo de estos. Ahora os diré cómo se construye el palo. Qué complicada es la oliva. Vale. El palito este. ¿Cómo se saca el wooden stake? Pues... Es costoso, porque son tres de madera para conseguir un triste palo. Tres de madera. Un palito, palito, palito. Estos son los tomates. Vamos a hacer un palo de palos. Vale. Lo cual sería hacer uno, dos, tres, cuatro. Estos son un pal. Tantando los del suelo. Esto también sí es para hacer las uvas. Chilipeper vamos a tratar un poco y de tomate vamos a hacer esta. Vaca, como te lo comas, tenemos un problema tú y yo. Un problema que pasa por la piedra. Ya sabes lo que tienes que hacer. Venga. Vamos a hacer un poco más de suelo de este. Un poco que es un palo. Joder. Se me había olvidado que teníamos aquí un pedazo de lago. Bueno, pues nada, tenemos para rellenar. Bueno, pues lo llenamos. ¿Por qué he hecho esto? No haría falta taparlo. Pero por si acaso... Lo que sé. Y cagas un día sin querer y te das para abajo no te abogues ahí. Esta, esta, esta. Y solo hay que añadir pues una lateral. Una, una, una. Una, una, una. Vamos a hacer palmas de palos. Venga. Ya tenemos más tomates. O sea, uno. Y ahí tres. O sea, que vamos a hacer dos. Pues venga. Una y dos. Ay no. Este mío. Que tontería. Una. Una. Ahora tenemos tres. Venga, pues vamos a meter... No se puede usar puntas solas. Ha sido curioso eso. Uno. Dos. Esta es la de chili pepper. Vamos a tomar tomates. Que solo me he puesto una de tomates. Le damos al palo. Y al palo. Curioso que esto... Esto no... No lo pille. Vale. Acabáramos. Vale. Creo que el problema es este. ¿Qué? ¿En serio? ¿Qué lo quiere? ¿Maldita planta? ¿Y esta quiere? Esta no debería. Esta no está hecha para esto. Bueno, ya resolveremos el misterio de esta planta más tarde. Como mínimo ya tenemos sembradas un par de sus hermanas. La cuerda esta dejamos aquí. Y si os fijáis en la parte. Esta tierra la hemos gastado. Esta tierra la hemos gastado aquí. Madre mía. Luego se me hagan más. Y diréis... Vaya. Sí, sí. Vaya, vaya. De hecho, vamos a buscar... Tendremos un montón de paros ya hechos. Esto lo dejaremos aquí porque lo quiero investigar más tarde. A ver qué es... Cuál es el problema y qué es lo que pasa. Tiramos todos los paros que llevamos por aquí. Pues tampoco es para tirar cohetes, ¿eh? No sé. Venga. Lo ubicaremos en los paros. La que yo recuerde era... Exactamente. Esto. 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 Esto no se tiene que distribuir bien. Qué lástima por una... Por una... Que son de diferente color. Vamos a pillar materiales, ¿vale? Once... Y aquí estamos, cojamos uno que tenga potencia. Ocho. Vamos a peor, ¿eh? Sunset. Diez, 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 diez. En nada podremos dormir. Vale, el dinamitís no os pongáis detrás de un árbol o morís. Y si tenéis lag, no os mováis. Si tenéis lag, no os mováis directamente. No os pongáis por aquí, no tal, no sé qué. No, porque se quedan más muertos que un huertín. ¿Lo habéis visto? El palo no me lo ha dado. Qué simpatía. Replantamos. Yo me gusta replantar todas las semillas. Y luego recoger. De hecho, estos árboles son de la junga. Los he traído por eso. Son enormes. Y picas y se rinde un montón. Diez. Hay de diecisiete. Aquí te dan diecisiete. Una tarada. De hecho, más adelante lo haremos más bonito el huerto seguramente. Pero ahora mismo está graciosillo. Como esta madera nos está resultando baratísima de conseguir, ¿veis? Sí, la cama me la dejé para esta. Me dan por todo. Resulta práctico tener una cama por aquí y otra por allí. La cama se va a ir de aquí. La dejaré ahí, ¿eh? Ahí se queda. Ahí se queda. Bueno, vamos a montar. Vaya, la copia. Venga, vamos a deshacer la madera. Tenemos aquí un poquitín de madera. Vamos a hacer palos. Tenemos... Otra tanda. Y otra tanda. 64 vallas. Yo creo que con esto, más o menos, podemos ir. La suerte que tenemos en el mod, que nos permite saltar vallas. Pero si yo lo pongo así, un enemigo se puede colar dentro. ¿Sabes lo que os quiero decir? Acortamos en uno. Hasta aquí podríamos tenerlo. Quedarse bien, venga. Pues vamos a tenerlo hasta aquí. Y dices, ¿qué vas a hacer? Pues un corralito para las vaquitas. Es que las pobres están ahí, solitarias. Vamos a cortar aquí. Primero hay que entrarlas. Las vamos a multiplicar. Pero en formato exagerado. Venga, venga, venga. Ahí. ¿Ya? Ah, sí. Levanté la otra puerta. Esto va a ser divertido. Corral de vacas. Y esto va a ser el corral de ovejas. ¿Cómo las vamos a transportar? Pues mirad, tenemos estos chicos. Yo creo que voy a picar. Mirad que de aquí no las saco. Si me pico esto. Venga, venga, venga. Madre mía. No puedo ni pasar. ¿Esto qué es? Es que no puedo ni pasar. Las locas estas. Ojo, sí que hay muchas. Venga, venga. Venga, venga. A solo la multiplicamos. No. Lo he visto ahí, ¿verdad? Hay muchísimas vacas. Y quiero muchísimas más. Qué imposible tenerlas ahí dentro. Hay una multiplicación de estas locales. Ahora quitamos esta espada. Vamos. Las espadas me han escapado algunas. No pasa nada. Que se queden para ahí sueltas. Por aquí no las quiero. Si se me van por ahí lejos, como esa, no pasa nada. Las quiero por aquí. Ahí está. Pero también necesito evidencia. Si os fijáis, no les he puesto ninguna barrera. Venga, vamos a ponerla a una, porque he pensado así. Y si, y si. Ahí se queda. Esta es la del color clarito. ¿Y qué vamos a hacer? A ver, pues. Uy, con el hacha. Quitamos esta. Si me dejan, quitamos estas barreras. Estas ovejas son pesadas. Bueno, ya no veo nada. Ya no veo ni si están aquí, ni si no. Dame amor. Ahí, ahí, amor. Venga, 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 venga. Venga, experiencia que sube. Claro, para alimentar toda esta jauría de bichos. Vamos a necesitar más trigo. Esto no nos basta. Mirad cuánta lana se recoge. De estos animales. Lejos, ¿eh? Mirad mi niña. Yo veo experiencia. Eso no veo ovejas, veo experiencia. Vamos a recoger cultivo, ¿vale? Es una cosechadora. Qué gusto de coger todo esto así, ¿eh? Sobre todo, cuando cojáis el cultivo de tierra de esta normal, no saltéis encima, porque si no, es que la haríais parla. Si no, es que es muy divertido ir saltando, pero, veis, esto es lo que pasa cuando saltas, que se destransforma la tierra y la haríais. Bueno, sigamos. Venga, recogemos esto. No tenemos modo para volverlo a plantar, que estaría genial, pero luego he pensado, no, prefiero así. Porque de esta manera yo elijo cuánto quiero plantar o qué quiero hacer. Como patatas, vamos, algo sobrado. Ya está, aquí hay otra. Vamos a saltar sobre ella. Patatuelas, mira cuántas hay. Basta que dejemos una treintena aquí y luego me lo puedo ya para comer. Vamos a comer un poco, porque esto está. Y fijaos, podríamos haber puesto hasta cuatro, o sea, podríamos alejarlo más. De hecho, si no fuera por la simetría con esto, esto sería por todo. Haría otro, porque esto no es lo dejan ya super espacial, sino haría otro y otra fila aquí para ver si sembraba más material. Bueno, vamos a sembrarla entero. De hecho, vamos a por ello. Creo que había más semillas al principio. ¿Veis? Otra de sesenta, o esta de sesenta. Nos vamos a hinchar. ¿En serio? Es que no ha saltado porque yo quisiera. Es que ha saltado porque ha pillado el cofre por en medio. Es decir, gracias. Luego. Vamos a ir sembrando. Pues no está nada mal, ¿eh? O sea, estamos aquí pillando lo que no está escrito. ¿Qué pasa, bicha? No quiere nada. He ido a venderme algo, pero bueno. Si no me acerco mucho, no funciona, ¿eh? Y ya lo haremos lo último. Nos está haciendo ir más lentos. Y sembramos. Ya no está escrito. Venga. Aquí dos, dos, dos. Y... Ya hemos sembrado un poquillo, ¿no? No está mal. Qué rápido crece esto. Este ya está. Claro, es que también... Claro, esto me dice 0%, pero esto aquí, como es más del Minecraft, no sabemos cuánto están. Yo supongo que esto será en el orden. Pero ahora mismo... Como esto tiene que ser oprimiento. Las semillas, que también nos sirven para los pollos, pues nos las quedamos para poner a esto. Vamos a llevarnos... Vamos a llevarnos... Un stack para tostar. Nos hemos llevado a lo tonto a lo tonto, somos tantos estacos, te digo, genial, vamos a ver si no entiendo más, se trata de que esto esté a tope, me dan experiencia cuando se reproducen y me dan experiencia cuando las libero de su prisión corpórea, me gusta como lo dice esto, así parece menos sádico, me la voy a cargar todo, este hipofil es de mentalidad, por lo bien que las alimento, mirate esto que rico, un segundito, Dios mío, parece con un mesías, con una adoración aquí tremenda, a ver, vamos a mirar el directito porque estoy seguro que alguno me ha escrito y yo estoy aquí, con un remolón, bueno, oh Paula, bueno, oh Paula, miren, se oye bien al menos, eh, bueno, pues sí, aquí estoy, enganchadito, mira el chat loco, ya, ya, ahora estoy mirando, mira, mira, que se me salen, uy, que se me salen las vacas, que se me salen las vacas, no hay ninguna más que queramos, a ver, espera, vamos a coger unas tijeras, vamos a probar primero las que están metidas, vamos a conseguir un pelín de lana, decidí la experiencia cuando coza la lana, porque esto tiene su buen parque, esquilar, es un artefacto, mira, 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 que estilo esquilando ahí, eh, eh, un estilo de campo bueno, de granja, de las profesionales, mira, hay un cortecito, es que, es perfecto, ahí, tiene menos calor, que esto, estamos en un clima, muy calido, aquí, al respecto, es como el mas grande, y me permite, pues, mayor, pues hemos conseguido, 74, 40, no hay mucha lana, Que raro, yo pensaba que conseguiría más lana, la verdad, normalmente saco los stacks de un sorteo, ya pasaba algo, vamos a dormir, ponemos un momentito Sí, que sí, todavía me saltan un poquito despediendo No, no vamos a echar a las más frasoles, porque ya están bien como están En vez de todos los cortes de ahí, tenías esto, que rápido crece Que ya tenemos tomates, que ya tenemos tomates Mira esto y pimientitos, o sea, nada aquí, vamos a cultivar todo Por esta parte lo llevamos bien Todo esto está cocinado, pues sí que tenemos cosas cocinadas Tenemos comida para tirar Vamos a ver, hemos hecho tres de cristal, aquí no hay nada Y vamos a meter un poquitín de carbón A nuestra máquina para sacar carbón Y sacamos un poquitín más de carbón resistente, 30, muy bien Vamos a ir a la máquina, bueno, antes vamos a coger un poquitín de este material Estoy por arriesgarme a meter a Andresita Pero antes me hizo un crash cuando le metí a Andresita, o sea, que no, no se la voy a meter Me apetece probar a ver qué pasa si meto a Andresita aquí Pero no La gravilla aquí Una, dos, tres, cuatro ¿Veis? Si nos pueden sacar gravilla, ir a tope ¿Ves qué fino que va? Aquí hemos sacado el depósito, lo hemos metido aquí para que infunda Y ha sacado 39 clamps de iron y unas pocas barras Digo, minerales, ¿vale? Lo metemos en el crasher, el iron clamp Y el dirty iron que ha sacado el crasher Lo metemos directamente en la cámara de enriquecimiento Para que lo convierta en polvo de iron puro Y esto va haciendo, ¿eh? A tope Y esto también nos lo llevamos Porque este ya está procesado, ¿lo veis? Bueno, no, hacemos un procesamiento más Hacemos acero enriquecido Que, bueno, me extraña que no puedas meter esto y tal Porque es polvo de iron, ¿sabes? Hay que transformarlo en barra Y de barra te hace el polvo Y dices, pero si ya está en polvo ¿Por qué no me dejas sacarlo? Pero, bueno Este aquí, que nos haga más Stilling God Que necesitamos más Y estos tres tristes de aquí Que se fundan como tres lingotes Aquí vamos a recuperar algunos objetos ¿Ves que rápido se va esto? Es increíble lo rápido que lo usa Hemos hecho lo de ampliar un poquito la granja Y enseguida Mira, esto está lleno Mira, cuánta arena saca Cuánto polvo de hueso Y eso de la gravilla Teniendo la máquina Que realmente no se utiliza para esto Esto se utiliza Para destrozar las menas Pero, o sea, sería un crasher de estos Pero, o sea, sería un crasher de estos Ya lo ves, tío Bueno, esto aquí nada Limpio Más arena Es que no le voy a decir que no arena Porque es muy práctica Así no tengo que ir por ahí A buscar arena por los rincones del mundo Esto fuera Más polvo de hueso Y principalmente esto lo hago por el polvo de hueso Que si veis Estoy usando muchísimo Para hacer diferentes cosas Lo guardaremos aquí todo el polvo de hueso Y estas esporas fosilizadas De momento se van a quedar aquí Como el ámbar dominicano También lo dejo aquí Un poquito más de polvo de hueso Estas semillas no se que hacen aquí Fuera Este huevo No ha salido Y la zanahoria es también lo voy a bajar por aquí Tiene un rendimiento muy bajo Y como no sea para hacer algún plato de comida Que tenemos un montón de comida bastante bueno Pues como no sea para hacer algún plato de comida Paso de usarlo No lo vamos a usar De momento ¿Veis? Aquí se ha llenado este gas Este tanque de gas Y si esto de donde sale Esto Lo he sacado de aquí Esto genera oxígeno, ¿no? Pues lo que esto es meter el tanque aquí Y así va mucho más rápido De hecho me gustaría tener No sé si tengo más cubitos por aquí Si no los fabricamos Creosota Vamos a vaciar este cubo En el centro de lava, ¿no? O la pequeña Y... ¿Sabéis qué? No sé si se hace otro cubo Aquí va Aquí hay cubos o algo No hay nada más Bueno, la creosota Nos deshacemos de ella Haciendo esto Oye, de tal forma Habíamos consumido bastante Madera de esta Ahí no es tratada Y necesitamos para este mod Es que también es muy bonita Para poner en el suelo Esta madera Es bonita Es bonita Vale, pues Tenemos tres cubos vacíos Y vamos a sacar Veis que esto está lleno Y hay uno Ya rebosante Tres de De un carbón Que es más difícil de quemar Y vamos a meter esto La verdad que gracias A Diego por Las ideas La verdad Pues ya tenemos todo lleno de Ah, no sé No, no era esto Lo que quería hacer No, no, no No quería hacer esto Me he liado yo ahora Solito Me he liado solo Y ahora Lo voy a desarrollar Fuera 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 El cristal se queda En este En esta máquina Metemos Toda la planta fósil Fijaos Nuestra arena Y más Cositas de estas Yo supongo Si se le pone un hopper Esto es capaz De redistribuir ¿No? El colorante Aquí Aquí metemos Esto y esto Y también El poterish Este también Meteremos aquí La piel Que tenemos aquí Una poca piel Guardada Aquí teníamos Algunos filetitos Guardados Venga Aquí 64 filetes Un poquito De experiencia más Estamos a nivel 31 Ya podríamos Hacer algún Escaptamiento Y podría ser Interesante Venga Filetito A puntito Para comer En vez de Desechos Aquí Venga Con ellos Se va Si no Comida No nos falta De hecho Mira Para que no ocupes Un stack Vamos a Cocinar Este A peor No está calentito Estos cinco Los dejo aquí Le metemos Un poquito Más de carbón Este carbón Si veis Quema Muy poco A poco Por cierto La tierra También se puede Poner aquí Si le ponemos Tierra Se pone en marcha Sé que la tierra Tengo otros Usos que darle No quiero Malgastarla Ahí está Las cosas Diferentes Puede dar Otras cosas Que no está Dando El otro No sé Si la arena Se puede Pero o sea Me das arena Y la puedes Tamizar más Me quiere decir Que tamizas Lo tamizado En serio Más polvo De hueso Brutal Como tiene Polvo de hueso De hueso Gratis O sea Da solo polvo De hueso No me parece A ver Ah no Da más cosas Da de todo Da de todo Y ya está Al final Dan de todo O sea Pero que bien No O sea Tamizas Sacas arena La vuelves a tamizar Que bien A la partida Partida doble Ganamos siempre 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 No hay espacio Voy a meter nada Aquí ya Vamos a meter esto Aquí ¿De dónde saco Tanto hilo? El hilo Lo sacas Metiéndola Y la deshace Y saca un montón Venga Esta si me interesa Que la Oye Se me ha escapado Venga Más cristal Si vamos a usar Un montón de cristal O sea Todo Todo lo que venga En cristal Ahí va Fuera Fuera Este pico Lo pongo por aquí Esta valla aquí Que se queden juntas Solo me ha quedado Un palo Un palo Y que tengo Dos maderas diferentes No Venga 17 palitos Esto aquí Hemos voto aquí A sentir Las semillas industriales Y tranquilos Ahora usaremos Los cubos Pero Venga Esto Esto Aquí Fuera Esto no quiere decir Que no tenemos Ninguna repetida Aquí No Esto hay que ordenado De otra manera Pero bueno Lo haremos en otro momento Nos hemos dejado La cuerda del rústic Solo queda una Estamos pillando Todas las porquerías Porque fijaos Que llevamos aquí Una patata Venenosa Venga Fuera Fuera Vamos a pillar Malaria A ver Tengo que saber Que esta patata Venenosa O un dolor de la riga Pues ya nos hemos despertado Y vamos a coger Agua del mar Bueno Ya lo Ahora venimos aquí Uno Bueno Y teníamos otro cubo aquí No os creáis que Esto se puede poner en la bomba Y extraer Todo el agua Porque Sería lo más fácil Veis Esto empieza a transformar El agua En hidrógeno Y el oxígeno Lo separa Hace Lo que pasa es Es una cosa Es H2O ¿Qué quiere decir H2O? Hay dos de hidrógeno Por nada de oxígeno O sea Sacaremos el doble de oxígeno Que de hidrógeno Pero aquí No hay el doble de oxígeno De hidrógeno Que de oxígeno Eso que hay mucho más ¿Por qué? Porque estamos consumiendo el oxígeno Para meterlo en esta cámara Esto de aquí Es oxígeno Que entra en esta cámara De purificación Que es la que usamos Para triplicar los ores Y si Aquí va Uno Dos Tres Cuatro Y cinco En un momento Lo llenamos O sea Esto Otra vez Vamos Vamos Otra Queremos llenar este tanque ¿Veis? Como se va llenando poco a poco Dos Tres Cuatro Casi Es el segundo Y este va de dos en dos Va 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 Ves Porque hay el doble de hidrógeno Que de oxígeno Y dices ¿Qué haces con este tanque? ¿Para qué lo guardas? Pues muy fácil De hecho Si saco esto Veis como crece rápido Se empieza ya La barrita blanca Está recibiendo poca energía Madre mía Porque están las otras máquinas trabajando Bueno, no da igual De golpe ha hecho Pam Se va aquí Esto lo usaremos Para hacer una mochila Voladora Un jetpack Y bueno Y si Uy ¿Ya se ha acabado con esto? Pues sí Mira como va este Mira como va este Pues aquí ya podemos hacer Pam 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 Esto se queda aquí Haciendo Todo esto Esto si os fijáis Está vacío Porque tenemos las máquinas trabajando Y las placas dan lo justito Mira Ya tenemos El dirty iron dust Lo metemos aquí Y sacamos esto Esto es 54 Ya son 54 lingotes Y estos son 48 futuros lingotes Esta cámara ya está procesando Y así Obtenemos un montón de lingotes Sacamos primero Para evitar petadas Y le damos directamente 61 patatas Vamos a cocerlas Vamos a tener comida Para los invitados Y para todo el mundo 4 de iron Bueno Este stall de iron También mola Esto Esto de aquí es para las abejas Si alguien se pregunta Esto es para las abejas Diamantes Y ore Estos 64 Multiplicarían por 3 O sea Teníamos 3 stacks De iron Con esto Vamos a crear otro pico De los nuestros No Vamos a crear otro pico De los nuestros Podríamos crear 2 picos Realmente Pero prefiero dejar un poquito De Ahí está Un poquitín de iron Solo Con 6 Me da ¿Qué más necesitamos? A ver Tenemos pala La multipala Esta Esto hay que dejarlo allí Picos de sobra Nos faltaría Para hacer antorchas Esto Aquí No tenemos Pena de sobra No nos pasemos 63 Perfecto Esto sí Bueno Aquí Tenemos Estos Unos cuantos Estos Tengo que ir con cuidado Que no me tengo que quedar sin Tengo más No es Perdón Acabo de llenar 2 cubos Si lo hago así No lo quita Pero bueno Cogemos el cubo Mira Lo ponemos Aquí Es como si fuera agua A medida que va Generando el carbón Este más concentrado Generar Creosota Con la que tratar Madera Seguramente La podremos usar Para más cosas Pero bueno De momento Solo lo usaremos Con esto De iron Lo va sacando Va saliendo Vamos a dejar Estos Cubos Solo llevaremos uno Aquí Metemos Uno Dos Y ya está Lleno Una vez Es divertido Verlos trabajar ¿No? Vamos a quitar Esto de aquí Metemos Uno Dos Tres Lo meto aquí Porque está cerca De esto Y Lo usaremos Para esto Venga Sacamos Los trece Estos De iron El 14 Vemos Como esto Va trabajando Va generando Oxígeno Piede Esta agua Y No puedo evitar Irlo llenando Y poquito A poquito Vamos Haciendo Todo Lo que teníamos Planteado Para hoy Todo esto Son materiales Del mecanismo Y hay unos cuantos Que son Del immersive Engineering Solo unos poquitos Que dan del immersive El mecanismo Me ha gustado Mucho Esto Desarrolló En una universidad Y está Guapo Guapo Esto multiplica Los hores Bueno Tendremos más Hay más cosas Para tener energía Y La verdad Es que El El mod Se lo curra Venga Esto Un poquitín Más De tal Y aquí Lo estoy guardando De momento Aquí No sabía Onde ponerlo De momento Pues he dicho Pues lo pondré Aquí Mira Aquí tenemos 22 palitos Más No sabíamos Donde estaban Estos son De madera tratada Esto se llama Madera tratada Esto es Mármol Que no se casa Aquí Estaba Por aquí Cristal Normal Tampoco Hay tanto Cristal ¿Eh? Mira Fuera 43 63 Digo 53 O sea Que Esto Va Sobrado ¿Qué más Podríamos Hacer? Pues habría Que Bueno Multiplicar Vacas Eso Está Claro Vamos A multiplicar Vacas Están A puntito Para multiplicarse El fin Una buena Están receptiva Fijaos Cuanta experiencia Da ¿Eh? Todavía me da experiencia Me sigue saltando experiencia por todo No Nada 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 Madre mía Madre mía Madre mía Hay patatas Hay patatas en el otro cofre ya cocinadas Y tenemos patatas de sobra O sea que ahora solo estoy sembrando el trigo Y para adelante No vamos a sembrar nada más aquí Vamos a comer uno A tope Tendríamos que hacer la casita Mi planteamiento Para hacer la casita Mira Esto sabéis que es ¿No? No me está dando todo Voy a saltar una Mira Aquí hay una Pues esto es slime Que dejó el bicho ese Tenemos un poquito Para hacer cuerdas Y de hecho Vamos a hacer una cosa Nunca he hecho Es que Nunca he hecho nada Porque esto Para mí Es el principio De Minecraft Para mí Nunca había tocado Minecraft Ese cuanto necesito Y encima está A la noche Mira esto Que guapo A mí Que puesta Tengo que poner los shaders Los shaders Tienen que ser esto Una pasada Venga A dormir Enganchado Y dice otro Pa 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 Crafteo de cuerda A ver ¿Qué podemos craftear? Bueno Con esto Oh Bloque de slime La verdad es que Podemos hacer muchas cosas Con el slime Pero quiero hacer una cuerda Y no Quiero hacer una cuerda Esto es blow No, no es una ropa Es una rienda Es una rienda Es una rienda Es una rienda ¿Cómo se llamaba rienda? Me están poniendo a parir Si lo vierais En el whatsapp Bueno, da igual Estoy por vosotros Ahora Eso por ahí me he puesto parir 60 Y lo que queda Lo que te lo contaré Morena ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues nos vamos a ir a por materiales Y las riendas Es que las riendas Las ¿Cómo se hacían? A ver Riendas ¿Cómo es el carteo? 3 1 Vale Fácil 3 Y 8 Yo creo que así está bien Es completito 12 riendas ¿Qué pasa? Si ahora tenemos algún caballito Que esté molón Pues cogemos Lo capturamos Y tan panchos A ver ¿Cuánto tenemos del material negro? No tenemos mucho Vamos un momentito Al sitio de encantamientos Cuando podamos picar Nos haremos un nuevo en casa Pero ahora mismo Vamos a ir al sitio común De encantamientos A ver Cómo está la mesa Si la mesa está caliente O no Yo creo que hay pocos libros O algo No sé Y rompibilidad Esto no cambia O sea que hasta que no haga el encantamiento Esto no se va Qué asco Toque Ostras Toque de seda Toque de seda Ojito cuidado Toque de seda ¿Qué es lo que estaba deseando? Para los diamantes Señores Toque de seda Estoy flipando en colores Por Dios Estoy flipando en colores Toque de seda Vale Necesitamos Estoy ahora 29 de experiencia Necesitamos uno Para aplicar El yunque Toque de seda Me acabo de quedar Yo Roto No Siguiente No más vacas Mirate esto Mirate esto no me has testado. Pensé que cada vez que se multiplican me dan experiencia. Luego no las tendremos que cargar, pero ahora mismo yo no sé cómo sirve la herramienta. Hay muchas, ¿eh? Hay muchas vacas. No nos queda trigo, señores. Hemos agotado trigo. De todas formas... Vamos a ayudarnos a esto. De todas formas... ¡Cuántas vacas, por dios! Me he pasado, me he pasado, me he pasado. Venga. Guardamos aquí el cuero. Carne, no podemos guardar más, pero podemos tostar un poquitín de carne. Esto fuera. Venga. Vamos a carne. Y las patatas. Pues aquí van las papas. Y todo guardado. ¿Veis? Aquí podemos guardar los productos de carne más. Hay que comerse algo. ¿Veis esto? Aquí tengo patatas crudas, patatas hechas, filetes por hacer... Por comida no es. Solo voy a sembrar trigo ya. Porque... Imaginaos, para el combate tenemos la carne, que es lo que más rinde. Un filete. Un filete. Tenemos esto también. Tenemos un montón. Ahí también hay más. Aquí hay más. Ya cocinamos. De carne. Mira cuántos tienen. Cuatro stacks. Y los que podríamos obtener en el momento que más tenemos algunas paquitas. Imaginaos lo que saldrá de ahí. 31. Es que me da... Me da por encantar. Tenemos eficiencia, ¿no? Eficiencia 3. Eficiencia 4. Bueno, me... Tombstone solvo. Vamos a hacer eso que era. Poníamos el pico aquí y el libro aquí. Cuesta 4 niveles de experiencia y nos sale un pico con eficiencia 3. Si nos pudiera dar. Buah. Mira un pico. Un pico con toque de seda. Y solo 27 niveles de experiencia. Madre mía. Es que estoy... Que flipo. No quepo en mí. Vivo sin vivir en mí. Vamos a mover. Vamos a ver. Decía que se... Cuidado que se acabase, ¿no? Pues ya veis que acabarse, acabarse esto... Hay mucho para que se acabe. Andresita. Es que tengo curiosidad para ver qué pasaría si meto este otra vez. Es que antes he tenido una petada de servidor. Justo donde se vio, no. O sea, me ha petado... Me ha sacado el mancaf. He hecho un clash por meter a Andresita en esa máquina. Es una petada guapa, eh. Va más lenta ahora, eh. He visto. ¿Por qué? Porque falta energía. Esta está trabajando. Estas placas no dan más de sí. Tendríamos que hacer unas placas más grandes. Vamos a dejar... Vamos a dejar... Esto aquí. Vamos a fabricar unas placas bastante, bastante, bastante más grandes. Ah, tenemos hierro de sobra. Así que ahora es el momento de hacerlo. Vamos a fabricar las piezas que necesitamos. Necesitamos... Oro. Y oro. Esto, bueno, también tenemos oro, sí. Y esto también lo necesitamos. El Stylingot lo necesitamos. A ver, placa solar. Venga. Lo primero es que es del mod meca. Y es solar. Vamos a revisar un poquito el chat. Nada. Todo tranquilito. Vale. Vale. Língote, Dios mío. Y hay que hacer... Tres... Seis de estos de momento. O sea, llevamos seis de los rojos. O siete hielo perdidos. Más. Hay que hacer esto. Es uno. Son dos más. Seis más dos. Pero también hay que hacer esta pieza que son dos más. En todo caso son diez. Y hay que hacer esto con las placas. Que hay dos más. O sea, que en total son doce. Son doce lingotes de iron que vamos a perder en un momento. Dios mío, seis. Es que no es nada. Vamos a dormir. Porque si no las placas se paran. Y ahí no haremos nada. Como se aparen las placas, ahí no podremos hacer nada de nada. No tenemos ninguna de esas. De estas tenemos. Siempre se separan estos. Vale. Tenemos redstone. Tenemos osmio por un tubo. Y ya está. Poca cosa más. Que sepa. Porque esto no necesita ni aplastar ni cortar. Si. Y hay que hacerlo con esto. Vamos un poquito de ingreso. Y. Hemos dicho doce. Diez. Doce. Placa. Lo ponemos aquí. Y esto empieza a procesar. Con el osmio haríamos estas. Y con. El iron. Hacemos estas. Fijaos. Una. Y. Repasar. Tenemos oro. Solo el neutro activado. Esto va con diamante. Nada, nada de nada. Por qué me he emocionado. Porque. Me parece que aquí. Puedes meter. La mena del diamante. La purifica. Sacas muchos más diamantes. De lo que. O no. No sé. Si que hay una manera. Obtener más diamantes. Y. 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 Además. Me llevaré las menas. De donde están guardadas. Que ahora mismo. Están. Por ahí. Dejadas. Ah. Uf. Oro. Vamos a pillar. Oro punto. 17. Por. 39. Muy bien. Menos mal. Que está aguantando. Porque he metido las 25. 25. Venga. Ahí hay 12. Y aguanta eh. La tipa. Aguanta. Lo que pasa que esta. Si te fijas. Si os fijáis. Está. Estirando su propia energía. La que tenía concentrada dentro. Entonces reciba un poquito de fuera. Y ayuda a que no descargue tan rápido. Porque si no. En uno de estos. Se descargaría entera. Esto le ayuda. Va bajando un poco. Pero se mantiene. Si no. Se ha preparado la máquina. Hoy día. Súper. Súper. Lenta. Venga. Que. Para como hemos conseguido. Más resto. El objetivo. Es que esto. Se mueva. No. 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 Mira. Cuando tiene energía. Y esto a sobrado. Pues que van todas a la vez. Ahora mismo. Es que da penita. Verlo así por habe. Venga. Eh. Ahí van las 64 verbales. Para la 3. Ángel. cargado completamente y en el momento que esto tenga energía sobrante porque las otras máquinas estén paradas esto van a tope los camisadores ya queda nada mira 74 son 34 barras ojito cuidado los 12 que necesitábamos teoría con esto ya lo podemos hacer todo y haremos las placas más buenas aquí estamos aquí está el plano aquí está el plano 6 de cristal planeta 2 bueno ya llevamos a los 6 6 de cristal plano venga hacemos otras y otra soy tan pitágoras que donde toca 9 he puesto 6 espero no haberme equivocado nada más y esto pasa por coger los materiales justos otra vale esto que necesita esta pieza esta pieza y ahora hacemos así polvo de osmio polvo de osmio teníamos bastante ¿no? 3 3 ¿cómo sacamos este ore? es fácil lo más fácil es el coco si que tenemos vamos a ver vamos vamos porque no procesamos un poquitín de un poquitín de piedra venga ya de aquí estamos vamos bueno pues cogemos uno de estos ores y nos vamos a a un crasher un crasher este no sé si era el crasher o era ahí está la cama de enriquecimiento aquí nos va a sacar los ores que necesitamos fijamos como baja la energía ya tenemos 4 de polvo de osmio ya tenemos que hacer más placas o sea no hemos terminado vamos a comer un poquito está limpio 6 bueno yo creo que ahora ya tenemos suficiente dejamos que se haga un poco más para tener porque si no es un es un poquito así tener que venir a hacerlo claro aquí ya sacamos esto pam un generado solar hecho pero es que hay que hacer más o sea que pues sí he sido en pitágoras con los cristales porque ni he pensado cuánto tenía que sacar sacamos aquí si sale 1 2 3 esta pieza y si por algún motivo me he contado no he multiplicado todo por 2 vale hay que sacar del infuser 1 2 3 4 no tenemos de sobra vamos a hacer una super placa que vais a quedaros vamos y en el momento en que esté puesto aquí me da la mucha más energía venga 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 hay un par más para tenerlos ahí venga el panel tenemos ya cuatro paneles y hemos dejado esto aquí ¿no? vale cogemos un pico y nos colgamos esto lo tenemos dentro ¿veis? descontamos esto y se queda arriba y se queda arriba vale tiene aquí pequeña porque es pequeña pero cara madre mía tenemos las cuatro placas y quedan aquí un par ¿no? queda el último necesitamos tres de iron que lo tenemos ese par lo hacemos así y hacemos el super panel solar esto en energía es ya la bondad es más que cuatro paneles porque esto en teoría se orienta y tal y tendría un aprovechamiento más alto lo cual es el cubo de energía se lo plantamos encima pues no no se lo podemos plantar encima es verdad no había pensado en ello tenemos que arrancar los objetos ¿os acordáis lo que os dije? que es pum pum y ahora metemos esto esto y vamos a uno por uno primero las placas pedazo torre de placas mira eso madre mía eh sigamos luego viene el cubo en energía está vacío el cubo viene configurado sí está arriba el verde para que cargue y ahora nos falta el de noche madre mía esto y además ya he sacado dos piezas venga porque ahora mismo no tiene gracia enseñaros esto si no hay energía o sea me estáis escuchando en el directo sois mala gente o sea me escucháis y no me decís nada ahora sí madre mía tenéis que ver cómo me están poniendo por whatsapp en plan tal que no sé qué que no sé cuánto mala gente es asqueroso lo voy a bloquear lo buena persona que soy yo voy a llorar en un rincón bueno y aquí estamos dejamos esto aquí y yo creo sí esto se está haciendo yo creo que por hoy no haremos avances el pico me ha dejado gratamente sorprendido esto está todo parado van a chorar produciendo 28,2 me carga alguna cosa esto 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 tiene una pinta de que tiene que ir aquí disculpad pero tiene mala pinta vale lo ponemos acá vamos a buscar el empalmador vale me extrañé que se haya apagado necesito table universal vamos a hacerle un empalme a esto sí porque fijaos veis que aquí tiene eso de color verde parece que sea para empalmar aquí ostras esta no se no no lo tiene debajo lo tiene ahí se ve que está hecha como para que no lo tenemos que llevar a ver como se ve desde arriba son chulos los paneles que vista tenemos desde aquí tenemos ahí nuestros cultivos nuestras vaquitas nuestras ovejitas y aquí esto que está en proceso y bueno por aquí vamos a dejar todo nuestro directo y chao chao nos vemos adiós y